¿Qué es la Policlínica de San Cayetano? Realmente muy, muy contentos y esto tiene que ver con lo que hacemos todos los días, ver de acercar la salud a la gente, de que la gente esté mejor. Y creo yo que este es el gran desafío, vamos a seguir trabajando todos los días para que Tucumán esté mejor. Y hoy creo que hemos dado un paso más hacia adelante, de esto es acercar la salud a la gente, acercar la salud a todas las familias, las familias tucumanas. Y este es el compromiso que hemos asumido con Osvaldo Jaldo de potenciar todo lo que tiene que ver el cuidado y la atención de todas las familias tucumanas. Por eso hoy muy contentos de estar acá, agradecer como nos reciben, con tanta alegría que contagian, con tanto entusiasmo. Y decir que vamos a seguir, vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir cuidando a Tucumán, vamos a seguir defendiendo a Tucumán. Y no tengo duda, Tucumán va a ser una gran provincia, una gran provincia, tiene un pueblo maravilloso. Así que no tengo duda que hoy renovamos la esperanza. Esta policlínica San Cayetano, donde no hay duda que se la ha mejorado ediliciamente, se la ha mejorado, se le ha puesto más tecnología. Y bueno, esto tiene que ver con descentralizar la salud pública y fundamentalmente tiene que ver con llegar la salud a cada uno de los tucumanos. Así que la verdad que muy contento con el gobernador, que un día después de las elecciones podamos seguir trabajando en la provincia. Y esto es lo que nosotros nos habíamos comprometido. Inmediatamente pasadas las elecciones, hoy estamos en San Cayetano, dejando habilitados los servicios y parte edilicia de este importante centro asistencial para que pueda brindar los servicios a más de 25.000 personas, que es la zona de influencia, y con casi 6.000 atenciones diarias. La verdad que de esto se trata la salud como una política de Estado que hemos tomado del primer día que nos hicimos cargo del gobierno con el doctor Juan Manzur. Estamos implementando un shock room, que es un lugar de atención en emergencia, con todo el equipamiento que esto significa, desde electroshock, carro de paro y todo lo que necesita para ser asistido en esta emergencia, tanto adultos como niños. Y también una sala abreviada de internación, donde se estabiliza al paciente y vemos dónde va a ser el mejor lugar. Esto también está equipado con tecnología de última generación, que permite hasta algunas veces enviar esos estudios a un centro de lectura y que nos digan cuál va a ser el protocolo a seguir. Y bueno, también habilitamos, como estamos haciéndolo en otras policlínicas, habilitando un consultorio y un baño de discapacidad, donde podemos darle a la gente con algún tipo de discapacidad las comodidades necesarias. Y como ustedes vieron, una hermosa sala de admisión y de espera de los pacientes. Así que bueno, muy lindo y muy confortable. También hemos pensado en lo que es el médico que está asistiendo acá y todo el personal y la gente que trabaja, ya que es una policlínica de 24 horas y bueno, se ha hecho un lugar adecuado de descanso, de una cocina y todo lo que necesita el personal para trabajar adecuadamente acá. Sorprendido por lo que se está haciendo, sorprendido por lo que se hizo. Estamos inaugurando el shock room, una sala de emergencia y después toda una parte para los médicos, donde tienen todas las condiciones para estar bien, para estar confortables. Y realmente muy contentos con los monitores que se están poniendo, monitores multiparamétricos de primera generación. Tenemos un oftocopio, un oftalmoscopio nuevo, tenemos toda tecnología de primera y un lugar muy agradable. O sea que el trabajo de los arquitectos realmente es buenísimo. Acabo de venir de estar en Provincia de Buenos Aires recorriendo algunos centros de salud y les puedo asegurar a todos que la provincia de Tucumán tiene mejor infraestructura y tecnología que muchos lugares de provincias con más presupuesto. La ampliación y remodelación del sector de emergencia nos ha permitido equipar este sector de la policlínica para la atención de la emergencia y de esa forma poder ir asistiendo al paciente en los primeros minutos antes de ser derivado a un centro de mayor complejidad. Todo el sector de emergencia, sala de espera, consultorio para guardia, sala de internación abreviada para cualquier patología que requiera una internación menor a 6 horas y un sector privado médico que nos permitió, digamos, descomprimir otra parte del servicio para generar mayor espacio de consultorios. El área de influencia es todo el área operativa sudeste. Nosotros tenemos un área de responsabilidad de 8.826 habitantes y un área de influencia de aproximadamente 40.000 habitantes. Aproximadamente son 3.500 consultas médicas, sin contar las especialidades. Contando las especialidades y todas las prestaciones que se realizan en el mes, llegamos aproximadamente a 6.446 prestaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!